Sisto Hernández defendió las franelas de Azucareros, Las Villas, Cienfuegos y Equipos Cuba A y B. Hernández Vega destacó en una generación histórica junto a otros grandes bateadores como Antonio Muñoz, Pedro José Rodríguez y Héctor Olivera. Un paro respiratorio puso fin a la vida de Sisto de 71 años de edad. Su sepelio tuvo lugar en el Panteón de las Glorias de su natal Abreu. Llega familiares y amigos sentidas con dolencias. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.